Música Tiene mi like, mi like Tratamos de sensibilizar a profesores de colegio El uso de la tecnología en las aulas Específicamente en el área de matemáticas Nosotros hemos visto a Chamilo como una oportunidad En la cual podemos expandir nuestro conocimiento Para nuestros entrenamientos Tanto para ingenieros de software Como para los profesores Con los cuales trabajamos Para que puedan hacer su materia O la de matemáticas en sus colegios Música Bueno, el evento ha sido muy interesante Muy enriquecedor Se ha podido escuchar charlas de personas locales Como internacionales Invito al profesional boliviano Particularmente a los que trabajan en el área de educación O de enfrentar las TICs que participen Puesto que se van a encontrar con colegas Que viven las mismas experiencias que ustedes Tienen los mismos problemas que ustedes Y les van a charlar como ellos Los años solucionando en cada uno de sus países Para que podamos ver si podemos aplicar Las mismas soluciones en Bolivia Y en cada uno de sus rutas Música 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 Música